Muy bien, ayer pudimos arrancar con las inscripciones a partir de las 10 de la mañana, si bien hubo mucha gente desde temprano, esperando tener la posibilidad de inscribir a su hijo o a su hija dentro de las colonias de vacaciones, lo pudimos llevar adelante ayer. Dimos ayer aproximadamente 700 vacantes, hoy nos quedaban 140, y calculo que es hora del día, ya deben estar terminadas. De todas maneras, estamos anotando en lista de espera para que aquellos chicos y chicas que por ahí no se van de vacaciones tengan la posibilidad de disfrutar de las colonias acá en la ciudad. Claro, la particularidad es que era el regreso a la presencialidad a la hora de notar, ¿no? Sí, tal cual. Eso es algo que lo veníamos trabajando, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Martín? Que mucha gente, lo hemos notado en años anteriores, que se inscribían de forma virtual y después no participaban de las colonias, y entonces nosotros creemos que el que ayer vino a hacer la cola es porque verdaderamente quieren que sus hijos participen de estas actividades. Hay mucha gente todavía, aunque parezca mentira, que no maneja redes sociales, o se les complica para inscribirse de forma virtual, y necesitamos que los vecinos y las vecinas vuelvan a estar dentro de los espacios deportivos, que van a ser los espacios que van a usar sus hijos y sus hijas durante la colonia de vacaciones. Guille, y lo decías en la previa, ¿no? Estuvimos recorriendo algunos lugares juntos. Bueno, hay mucho en refacción y se labura contra el reloj, ¿no? Sí, tal cual. Mira, desde el primer día que nos tocó asumir, sabemos que el gran desafío es poner los espacios deportivos en valor, luego de la pandemia, que fueron dos años durísimos para todos. Nosotros el día lunes arrancamos de poner en condiciones la cancha de tenis. Estamos trabajando fuertemente en el pueblo de Andorra para abrir lo antes posible. Está trabajando una empresa, personal propio del instituto, de servicios públicos. Estamos con eso, ya hemos recuperado el cochecho, terminan un par de eventos culturales y ya empezamos a trabajar el piso para actividad deportiva. Bueno, cancha 4 ya está en actividad, la cantera está en actividad, tenemos muchos playones que vamos a estar trabajando con liga en torno a reales, llevando distintas actividades. Vamos a estar este fin de semana con un encuentro de kickboxing donde funcionan las canchas de tenis, así que estamos buscando muchas alternativas para que la gente vuelva a encontrarse con el deporte. Sí, hablando específicamente de la colonia de verano, siempre y cuando el clima lo permita, también la idea es el aire libre, el contacto con la naturaleza, siempre guiados por gente del instituto, ¿no? Sí, tal cual. Mira, ayer justamente tuvimos una reunión con el AFASIN, con el cual venimos firmando convenios hace bastantes años. La idea es que los chicos de la colonia tengan la posibilidad de subirse a un kayak, que hagan caminatas cerca del mar, que podamos encontrarnos con los espacios que tenemos dentro de esta hermosa ciudad, así que vamos a estar con mucha actividad de montaña, muchas caminatas donde vamos a invitar a los papás y a la mamá que también se sumen. Así que, sí, más allá de tener los espacios físicos en condiciones, lo que vamos a hacer es buscar alternativas para que los chicos puedan disfrutar del aire libre. La última tiene que ver con que son dos contingentes, ¿no? Sí, dos contingentes. Uno arranca el día 10 de enero hasta el 28, son tres semanas, y después arrancamos en el mes de febrero hasta el día 11, donde tenemos dos semanas de actividad, donde van a participar aproximadamente 900 chicos que tenemos acá del instituto, más 300 de políticas sociales, estamos hablando de 1.200 colonos que van a poder disfrutar de las colonias. Los chicos no pueden repetir para que puedan ir todos, ¿no? Tal cual, no se permite repetir en ningún contingente para que mayor cantidad de chicos y chicas puedan participar. Guille, pasó esta instancia, la de la inscripción, ¿va a haber una confirmación? ¿Cómo queda la relación entre la administración del instituto, los familiares de los nenes que van a participar, o se encuentran nada más que cuando comience todo? No, estamos... ...que va a llegar a cada uno de los vecinos y vecinas que estuvieron participando ayer en la inscripción. Así que la verdad que contento, contento, Martín, porque pudimos volver a la presencialidad, que los vecinos y las vecinas vuelvan a los espacios deportivos, y la verdad que fue muy ordenado. Quiero agradecer a todo el cuerpo de profesor, el instituto que ha puesto lo mejor para que estas inscripciones salgan de la mejor manera. Dice como... ... ... ...